Hola, buenas tardes a todos. Bueno, me presento, mi nombre es Mateo Medina Bicetti, uno de los profesores de la institución de danzas, Academia de Folclórica Rincón Nativo. Junto acá estoy con uno de los directores, Natalia, también Valeria y Juan Manuel Bicetti, son los directores de la Academia. Ya casi hace 26 años que nosotros trabajamos por la cultura nacional de la República Argentina. Así que, bueno, felices por presentarnos en este encuentro. Así que, nada, muy felices por esta convocatoria y, bueno, mostrar un poco lo que es nuestra cultura de acá, de la República Argentina. Bueno, agradecemos la invitación y hoy vamos a presentar dos bailarines, Tatiana Villegas Bicetti, la bailarina, y Lautaro Huilén, el bailarín. Ellos van a interpretar El Remedio, que es una danza que pertenece al repertorio de nuestras danzas argentinas, sobre todo se bailó en la zona del noroeste argentino. Es una danza independiente, de pareja suelta y de pañuelos. Esa es la característica, es muy parecida su métrica coreográfica al escondido, pero tiene esta característica, sobre todo, y también tiene picardías y alegros en determinadas partes de la danza, como son en los saluditos, el pañuelo la hace especial a esta danza. Bueno, esperemos que las disfruten y desde acá, desde Argentina, acompañando a que este festival y que la cultura de todos los países se siga propagando de esta manera. Se viene el Remedio. Cuentas redondas A patearle muchachos Y leachumes Google 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 Se viene la segunda A ver esa vuelta entera Le van dando un polvarela chocos La bonosa seduce ¡Ahora! Esos parchecitos santiagueños Vienen ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!